Ahora voy a decir algo extraño. Ya? Lo sé mejor. ¡Más atrás! No te vayas muy así para que todo el año. ¡Representations! Los bravos de la Rupa. Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Aperto! Se dice que se ve a mi, se me está levantando Violando por un pobre y no vale un centavo Pobre día de hoy, yo le hago a un pobre día de hoy ¡Hey, hey! ¡Hey! ¿Pero qué? ¿Va a rescatar o no va a rescatar? ¡Todo el reto! ¡Todo el reto! ¡Todo el reto! ¡Oh! ¡ion! ¡Adiós, hijos maravans! ¡Sabenias, papayas, papayas, papayas! ¡Todo el reto! ¡Y con el reto! ¡Eso es su vacilado! ¡Y con el reto! ¡Sino miałas, papayas, papayas! ¡Vamos!